¿Sabes lo que es sentirse así? ¿Perderte por culpa de una desgracia? Te contaré cómo es que se llegó hasta acá. Yo. Soy el oficial Boker. Yo tenía una vida común mi trabajo, mi mujer y mi hijo de 6 años. Yo recuerdo que hace unas semanas te vi en una cama de hospital, fuiste una víctima de una trágica fiesta de disfraces. Lo curioso es que, increíblemente, parece que tienes que ver en esto. Después de aquella noche en la que se cerró el caso de una intoxicación por gas acompañado con muertes por efectos alucinatorios, surgió un caso que empezó como menor, hasta ser llamativo según peritos casos de asesinatos de tipo serial, y algunos testigos y sobrevivientes de los ataques, data de una adolescente, blusa gris, según decían algunos, con una chamarra roja, pantalón negro y botas negras, pero lo que más precisaba en toda declaración, un pelo negro quemado y alargado, piel blanca y quemada, de párpados quemados y una sonrisa sangrienta y alargada y una mirada demencial junto con una inestable actitud peligrosa y descontrolada de causar daño cínicamente. Un típico caso de un, o en este caso, una psicópata, aunque esa característica de rasgo, nunca lo había escuchado antes. Al principio pensé que ese caso terminaría en una muerte por parte de la policía debido a resistencia o que se suicidaría o se enfermará. Pero no. Las cosas empeoraron a tal punto que hasta nuestros compañeros eran asesinados, dejados de la peor manera y con esa sonrisa como si fuera una burla. Esa noche. Esa. Maldita noche. Un llamado del 911, decía que la había visto según características del llamado. Fui junto con mi compañero, que había sido trasladado a esta zona, nunca supe el motivo, ni me acuerdo si lo dijo. Pensé que esta vez lo iba a atrapar y a terminar con todo esto era el colmo, esa asesina loca me hizo que en cada trabajo ni tuviera un respiro a la pena centrar al trabajo. Con el móvil la perseguimos hasta llegar a una casa abandonada. La teníamos acorralada, pero cuando me comunique, en el momento en el que entre. Solo un demonio lo entiende montón de cadáveres y esa frase. Aún no la soporto. No puedo decirlo. Me quedé petrificado cuando derribe la puerta, iluminando con mi linterna y apuntando con la pistola y ver ese monstruoso hecho. Hasta que un ruido salió de las alas oscuras, haciéndome reaccionar. Fue ahí, en que la vi. Era como me lo dijeron, pero verla no es lo mismo que te lo digan. Sus movimientos eran muy rápidos para una adolescente. Me atacó. Logré esquivarlo, los disparos que le mandaba. Las esquivaba. Como hojas al viento. Mi compañero, escuchó y vio que el plan cambió e interceptó a la chica, rodeándola, evitando que se escapara, pero no lo logró. Esa desgraciada. Lo mató. Lo apuñaló sin piedad una y otra y otra y otra vez. Y riéndose de su dolor. El rostro de agonía de él. Fue ahí que me abalance hacia ella, pero se me escapó. Mi compañero. Lo vi morir. No pudo, ni siquiera despedirse. Luego de que se lo llevaron, me subí a mi auto ya que mi turno había terminado, después de escribir el informe y reportando todo lo ocurrido, pero algo aún me decía que no debía calmarme, acelere con la intención de olvidar. Al volver a casa. Mi infierno hecho real el cumpleaños de mi hijo. El tío que debería sentirme feliz. Lo único que encontré, fue un espectáculo que casi me hace vomitar los amigos de mi hijo y mi hijo muerto en un charco de sangre y mi esposa. Destrozada y partida a la mitad cuando la encontré al ponerme a buscar sobrevivientes. Fue ahí que recibí cortes en el cuello y en las manos, tuve suerte de que no fue tan grave o podría haber muerto, aún así, fue doloroso. Cuando creí que en ese momento, al caer por ese ataque y escuchar su nombre. Christy the Killer. Resonó en mi cabeza como nunca. Pero fue ahí que un misterioso encapuchado de rojo salió y la lanzó para otro lado y esa cobarde maldita escapó por la ventana y esa cae en donde tienes que ver en esto. Según la razón por tu detención. Fue por agresión violenta a un menor de 14 años, terminando con una lesión por parte del afectado, que según historia clínica de su internación, en su momento, se detalló de contusiones, uso de arma blanca por parte de ambos y situación de lucha, comentando de que también si no se hubiese hecho algo al respecto, hubiera estado en otra situación mucho más grave, agregando que ese menor tenía antecedentes de asalto, agresión a sus compañeros y maestros y había sido detenido en múltiples ocasiones, en síntesis, un delincuente menor busca problemas. Era obvio que aunque fue un acto al que aprobaría el hecho de que lo detuvieras a golpes como escarmiento merecido, hubieras quedado encerrado en los calabozos de la comisaría. Aún así, me ocupé de ti. Ahora estás aquí. Parece que tienes algo que ver en esto de los asesinatos. No sé si complicio o no, pero... Podríamos hacer un trato, a cambio, todo cargo que tengas será borrado. ¿Qué decís? Usted y yo, buscamos lo mismo, acepto, pero yo me encargo de ella, usted solo déjeme proceder. ¿Cómo te llamas? Solo llámame... Cadánico. Luego de que conversaran sobre el plan, salieron de ahí, desatando al joven y junto con el funcionario público, fueron y entrando al auto con el único fin que acordaron. En el viaje, solo era silencio, el oficial se preguntaba cómo iba a proceder el chico, mientras él solo estaba callado. Lamento lo de su tragedia, oficial. Era obvio para aquel policía que el joven no era un delincuente, aún así, no podía doblarse debía asegurarse que el plan funcionara para acabar con esa psicópata. ¿Sabes qué hacer, verdad? Sí, solo debo traerla. El auto se detuvo en un callejón, y Cadánico, con un aerosol de pintura, escribió Te espero en la escuela cerca de acá. Después, entró en una escuela, ya siendo 23 pm, haciéndose pasar por personal de limpieza nocturno. En la escuela, solo había un hombre de 48 años, aspecto corpulento, barriendo los pasillos con una luz menor en cada rincón, Cadánico logró pasar sin problemas con la excusa de que era el nuevo barrendero nocturno, lo que hizo se inquietara pero luego se calmó ya que pensaba retirarse del trabajo y dejarle el puesto y el peso de la noche al nuevo. El paso 1 había funcionado. Ahora solo faltaba poder encontrar a Tristie y acabar con ella. Pasaron 3 horas, algo agotador por la espera más que las tareas de la noche, hasta creer que no habría esperanza de que apareciera. Hasta que escuchó un ruido, sonaba unos pasos hasta que luego desapareció, llamando la atención del joven encubierto, que lo llevaba a la sala de principal, y encontró al conserje de limpieza, desangrándose, muriendo por las múltiples cortadas y apuñaladas recibidas en su abdomen, sabiendo que era una situación agonizante, llamó al oficial Boker, con la radiocomunicadora, para que llame una ambulancia. El oficial accedió, luego fue informado de que la psicópata estaba cerca, por lo que pidió que los policías vinieran, pero el oficial dijo que a media hora llegarían sus compañeros ya que estaban ocupados con otro caso y que además tenía que encontrar una manera de hacerlo sin levantar sospechas de complicidad. ¡Tac! Es lo mismo que la primera vez. Decía después de cortar la comunicación, esto le recordaba a la vez que lo marcó de por vida. Llevó al hombre herido usando vendas que encontró en la sala de limpieza que era de primeros auxilios. Sabía que no era la solución pero no podía dejarlo morir, solo rogaba que aguantara hasta que llegara la ayuda. Cada mico se preparó Trist y no estaría lejos. Al andar por las aulas del primer piso, cautelosamente, cubriéndose en la oscuridad, hasta que logra divisar a la chica que buscaba, que reía y jugaba con sus manos ensangrentadas al pasárselas por la cara como una desquiciada. La chica presiente que es observada y dirigiéndose al lugar que cree la causa de su paranoia, con su cuchillo preparado para matar, y riéndose dice... ¡Ja ja 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 ja! ¡Sincelencia you, tontille! Al subir al primer piso y ver que no había nadie más que una ventana cerrada, en un pasillo oscuro iluminado por la luz de la luna, ya que ese sector no tenía luces prendidas. ¿Quién mierda es el que me llamó para acá? ¿Es muy molesto un desafío sin nadie? Es en ese momento que una fuerza misteriosa o, tal vez por la oscuridad, invisible, le envuelve la cintura y la estrella contra la pared de cada rincón, para luego terminar siendo lanzada contra la ventana, atravesándola y cayendo al suelo bruscamente, luego una figura misteriosa cae hacia ella, apoyando sus pies sobre su cuerpo para luego salir de ahí, de un salto y poniéndose en posición de combate. ¡Ja ja ja ja! ¿Así que era cierto? ¡Por fin diversión de verdad! Dijo la chica mientras se levantaba, con dificultad pero con rapidez, ignorado los tronidos de huesos en su cuerpo. ¿Quién eres, idiota? Cadánico, pendeja repulsiva. Contestó con tono frío y despectivo. Nunca escuché de ti y da igual, es momento de que duermas, tontillo. Dijo riéndose del encapuchado de rojo. Cadánico, sacó su cuchillo y su llave francesa. La pelea se había desatado. La quina se dirigió a gran velocidad y Cadánico contra el ataco al recibir un ataque de la chica, luego este le responde con corte, acompañado de golpes. La pelea parecía nunca terminar, ya que se liberó una lluvia de golpes, pacadas, cuchillos y toques de metal. Por fin un verdadero desafío. Cadánico, estaba cansándose, ella era más fuerte de lo que suponía, necesitaba cambiar de estrategia, era obvio notar que no era una seguidora de Jeff como otra, no, ella era más fuerte. Por lo que empezó a correr pero sin salir del patio en donde estaban peleando. Tristy perseguía al chico, se ansiaba por verlo agonizar. En el momento de la persecución, el chico se dirige hacia la pared, en la cual estaba un asiento. Jejeje, si te pensaste que iba a cansarme, toma nota yo nunca me canso. Para sorpresa de la chica, en el momento de que creía que su oponente iba a caer o a golpearse contra la pared, cuando en realidad, utilizó el asiento blanco para subirse y saltar, evitando la apuñalada que le esperaba, quedando frente a ella, ya que apenas logró atinar a voltearse, y recibiendo una patada en el mentón, acompañada de una patada ejecutada cuando su contrincante gira, siendo este ataque, más fuerte que el primero. La killer, se levantó, incorporándose rápidamente. Ja ja ja, muy bien, creo que realmente valió la pena venir hasta acá, pero lamento decirte que es mejor que terminemos esto, me estoy aburriendo. Tristy se volvió más agresiva al atacar, lo que el chico cazador, responde con sus armas, logrando bloquear los ataques, acompañado de evadidas y maniobras para evitar los ataques, pero le estaba resultando más difícil hacer esto. Apenas lograba evitar o bloquear los golpes, honestamente, cada vez recibía las apuñaladas o tenía heridas a causa de la espatada que recibía, quedando cada vez más débil ante la killer, lo que significaba que se estaba cansando. En un momento en el que la pelea se mantenía, la chica encontró una oportunidad, le apuñaló en el estómago a Cadánico, lo cual este, soltó quedó quieto, conmocionado por el golpe, por lo que la killer, empujó a su víctima, contra la pared, aun con el cuchillo en su cuerpo. Cadánico estaba perdiendo sangre, ya que le salía por la boca, manchándose los dientes, debido al dolor y al reservarse el gritar de dolor. Sin celencia, ayú, tontile. Luego le saca el cuchillo del cuerpo a su enemigo, al cual cae y este suelta las armas, de rodillas y mirando al suelo, para finalmente caer de costado al recibir una patada en la cabeza, dejándolo muerto. Gracias por divertirme, Cadánico. Dijo la chica mientras se reía, y jugaba con la sangre de su adversario, lamiéndolo mientras se lo pasaba por las manos, como la completa desquiciada que era. La victoria era solo y absolutamente de ella, hasta que escuchó un sonido que solo parecía provenir de un psicópata o de algún killer, pero se quedó perpleja al darse cuenta, al voltear, que eso era una risa psicópata, en la que se originaba en aquel cadáver, o lo que parecía serlo. Es cierto. Yo soy cadánico. Christy no lo podía creer, el chico estaba vivo, ahora su mirada pasó de ser fría a una mirada psicópata, y su sonrisa era espeluznante y retorcida, sobre todo, ver que se levantó a cada momento que terminaba su risa demencial. Eso es imposible. Ninguna persona puede sobrevivir a eso. A no ser que seas un killer. Tal vez soy un killer. Respondió el chico con un tono sarcástico y soltando una carcajada maniática. Sorprendentemente, la hemorragia en su cuerpo se había detenido, aunque eso no le importaba, su instinto solo le indicaban una cosa a acabar con Christy the Killer. Christy se abalanzó en atacar, pero cadánico, evadió con una maniobra, previamente guardando sus armas, para luego responder con su cadena, a la que el gancho, se aferra al cuello de la killer, y con una fuerza extraordinaria, la estrella hacia el suelo y contra la pared y columnas de la institución escolar, castigándola sin piedad, luego hace girar la cadena enganchada al cuerpo, para dirigir a su oponente hacia sí mismo, respondiendo con un golpe tan fuerte, y al soltarla luego de esta acción, hace que se despida hacia una columna, con el rostro blanco manchado de sangre. Con mucha energía y manteniendo su gesto demencial y cínico, cadánico, aprovecha el estado agotado de la killer, y aprovecha en usar la cadena de su cuello, para atarla a la columna, en el que estaba apoyada, por el golpe recibido, quedando atada, sin posibilidad de escapar, intentando zafarse, pero esto no se podía, ya que la cadena estaba inmovilizándola, a la vez, que la ahogaba. Cadánico no perdió tiempo, con gesto de satisfacción, la golpea en la cara, en la cabeza y en el estómago, con cobrazos, rodillazos, patadas y golpes, sin ninguna compasión. ¿Qué te pasa? Pensé que esto te divertía. Ja 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 ja. Al terminar de burlarse, saca su llave francesa y le golpea en el hombro, en la cara, en la cabeza, y en el estómago, haciendo que la chica soltara gritos cortos de dolor, aunque estos se volvieron largos, cuando su oponente sacó su cuchillo y le hizo un corte en el muslo. Finalmente, terminó matándola con el mismo cuchillo, con el que él fue apuñalado, clavándoselo en su pecho. Se acabó. Sin. C. Len. C. A. Y. Tontile. Las últimas palabras salidas de su boca antes de exhalar su último respiro. Cadánico, agitado, pero calmándose, se alejó del cadáver de su enemiga, a la vez que su expresión psicópata desaparecía. Es en ese momento en el que se alejaba, llegando a la puerta, conduciéndolo a la salida, en el que vio que su radiocomunicador, en el que mantenía información con el oficial, y al levantarlo, escuchó. Cadánico. Chico. ¿Me escuchas? Sí. Oficial, informame. La ambulancia llega en cualquier momento, incluyendo los operativos. ¿Cómo está todo? Ya. Termine. Llama a una ambulancia, el de limpieza no aguantará mucho. Y yo. No sé. El oficial, atinó en dirigirse hacia la escuela, para encontrar al joven, desmayado, con piel párida por la pérdida de sangre, y luego notó otra mancha de sangre, en que mostraba que alguien arrastró un cuerpo con hemorragia, llevándolo a una habitación, donde estaba un personal de limpieza nocturno, vendado pero sabiendo que no duraría mucho, ya que las vendas que comprimían su hemorragia, eran demasiado precoces para resultar eficaces. Al sacarle el radiocomunicador al joven, después de notar que estaba perdiendo, de a poco, el conocimiento, intuyó que más adelante encontraría más evidencia de lo ocurrido, ya que no podía creer que el muchacho había quedado muy gravemente herido. Cuando avanzó, observó las manchas de sangre en el patio, y a la responsable de muchas muertes, atada con cadenas, sin vida, con un cuchillo en el pecho. Aún, a pesar de ser un cuerpo sin vida, aquel oficial sentía incomodidad, ya que veía su piel quemada y blanca, los párpados quemados y la sonrisa alargada, producto de un corte, dándole una enfermiza y deformada sonrisa. Luego de que la policía y las ambulancias logran llegar, realizando el traslado de los cuerpos y realizando el peritaje, no detectando actos cómplices, ya que el oficial, había borrado todo acto que lo vinculara, incluyendo como al chico, ya que quedó como víctima del ataque, aunque no se encontraba evidencia de quién fue el tercero que asesinó a la criminal, la cual tenía pedido de captura por múltiple homicidio a mano armada, junto con acción alevoso, ejecutándolo con arma blanca. Cuando se llevan el cuerpo del joven para su internación urgente, el oficial lo acompaña, hasta llegar al lugar al cual se hospedara para su rehabilitación. Al llegar, y lograr ver que el joven ha logrado sobrevivir, junto con el hombre de limpieza de aquella escuela, ubicado en otra habitación, le deja al muchacho una caja, en el cajón de la mesita de luz, al cual lo recibirá y sabrá que es al despertar. Antes de retirarse de la habitación de Cadánico, levanta el pulgar, agradeciéndole por el favor que le había hecho. Gracias por todo. Amigo. Espero que salgas pronto. Si nos volvemos a ver. Que sea en otra situación menos incomoda. Dijo el oficial de policía mientras se alejaba, saliendo de la habitación, cerrándole la puerta de la habitación, cerrando el caso de los misteriosos asesinatos. No puede ser. Otra vez. Estoy cansado de bajas como está. Debo averiguar qué es lo que sucede acá. Puede que sea el molesto cazador de killers, pero esto también ocurre cuando me está persiguiendo. ¿Qué es lo que está pasando? Ja 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 ja. Creo que es momento de investigar. Esta noche, murió otro de mis killer. Y según parece, quedaron testigos sobrevivientes al hecho. Ja 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 ja. Empecemos a buscar. Hace tiempo que no me divierto. Entonces, no me ya noобы Parliament. Sentidos. Sentidos. Sentidos.